Estudiar en la Universidad Anáhuac Cancún ha sido increíble. Los proyectos integrales en los que nos involucramos nos abren la oportunidad de conocer las tres áreas de diseño, tanto industrial, gráfica y multimedia. Venir a Cancún a estudiar ha ampliado mi horizonte con respecto a la profesión que decidí estudiar. Aquí hemos encontrado más que una universidad, una familia que se preocupa por nuestra formación integral. El convivir con clientes reales y con proyectos ambiciosos que nos den una proyección profesional mucho más real del diseño es algo que nos encanta de la universidad. Para mí ha sido importante entender la transición de crear una idea y convertirla en un producto tangible a través de la resolución de problemas. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún.